¿Cuántos músicos hay que uno no conoce y que resulta que son buenos, que a uno le gustan, no? Con esta ley ahora va a ser posible conocer muchos más músicos. Bueno, podemos decir que tenemos ley, habemos ley. Soy ley de la música. Después de muchos años en Argentina, poder compartirlo con ustedes. Es realmente muy emocionante. Bueno, acá vemos a músicos muy conocidos, músicos que son emergentes, todos que nos juntamos después de mucho tiempo para tratar de construir una ley y asumimos el desafío. La verdad que es un momento muy emocionante. Queremos rescatar a cuatro músicos que lamentablemente nos acompañaron y no pudieron llegar. Es el Flaco Pineta, Mercedes Sosa, Zombie, Zombie. Cada uno va a tener su homenaje después. Y también Leonardo Fabio, que lamentablemente su hijo, Nico Fabio. Vamos a interpretar un tema juntos y después quédense, porque esto sigue con Teresa Maroni, con Piqué con Carabajal, con Flavio y la bendiga, con la Bersuit, con Box Day. Y esto sigue hasta las 10.11 de la noche. Gracias. 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 Yo quiero. Oh, 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 oh Sobre la palma del himno, del himno de mi corazón Siento la alianza más perfecta que yo chica que es mejor La vida es un hilo, un tiempo para él que puede sorprender Siento confianza en la balanza que mi vida me parece La que quiere dormir en la gris, algo puede hacer La que quiere dormir en la gris, algo puede hacer Siento confianza en la balanza que seduciré Siento confianza en la balanza que mi vida me parece Siempre hay cosas que tenemos que mirar Siempre hay una mirada que puede escuchar La ley se escucha La ley se escucha con las voces Y con lo que siente cada uno Hoy pedimos solamente una palabra La libertad La libertad de expresarnos, de escuchar Y que no se pague nuestros actúes Que no se pague nuestros derechos Y tampoco nuestros dones Que no se pague salud Que el hermano Fabio tiene el corazón Nada me aluma a mi mente En este día Que te creas Naturalmente mi presente Nunca florece Nada más que nada prohiba ya que veo andar en libertad Que no se pase con los cielos Y no, no me hagas nada en libertad Al esa vez se usó la mano, que seduciré Ojalá que te da su canto Y el abuelo, y a la música. Y el abuelo, y a la música.